¡Suscríbete al canal! Bueno, antes de iniciar con lo que es este video, por favor yo te invito a que te suscribas al canal, lees like este video y activa la campanita Al igual yo te invito a que me sigas en lo que son mis redes sociales como eres Facebook, Twitter e Instagram Que todas ellas las encuentras en lo que es en la descripción de este video Y pues bueno, una vez dicho esto, comenzamos con lo que es este video Y pues bueno chicos, justamente aquí es lo que viene siendo el punto de spawn de lo que es esta semilla Por lo tanto, pues cuando tú extribas lo que... bueno, extribas, perdón, es que casi no hablo bien Si tú estribes lo que viene siendo el número de la semilla, aparecerás justamente lo que es en esa dirección Y pues bueno chicos, ustedes preguntarán, Ángel, ¿qué nos traes esta vez? Pues bueno chicos, como ustedes pueden ver, tendremos lo que viene siendo el bioma de fantano Que nos viene súper bien, incluso ahí está lo que es la bruja Ahí tenemos lo que es su casa, incluso pues aquí está lo que viene siendo la aldea Y pues bueno chicos, esta vez les traigo lo que es una semilla con casa herrero Que pues bueno, esta semilla me la recomendó un suscriptor, se llama Ángel, si no me equivoco Pues bueno, y pues por allá lo que viene siendo chicos, tenemos lo que viene siendo una ravine Por lo tanto, nos viene súper bien Pero pues bueno, primeramente vamos a revisar lo que es la casa herrero Pues bueno, justamente a muchos les ha de importar lo que es esta casa herrero Pero pues bueno, a ver, vamos a buscar por aquí A ver, si no me equivoco, es por esta localización donde se encuentra el cofre A ver, vamos a bajar Incluso chicos, pues en lo que es en esta temporada de lo que es el juego Pues muchos me han estado recomendando lo que son semillas Por lo tanto, les agradezco chicos, incluso si tú tienes alguna semilla Pues házmela saber en lo que es en la caja de comentarios Y probablemente aparezca en lo que es en el próximo video y le está haciendo review Así que pues bueno, vamos a abrir lo que viene siendo el cofre Que pues bueno, aquí tenemos lo que son algunos lingotes de hierro Tenemos lo que viene siendo diamante Tenemos lo que es armadura de hierro con lo que es casco Digo, lo que es botas y pantalones Y tenemos lo que es comida Que en este caso tenemos lo que es manzana Y tenemos lo que es pan Así que pues bueno chicos, nos viene súper bien lo que es las armaduras Lo que es también el lingote de hierro y el diamante Así que pues bueno, incluso el diamante nos puede servir para lo que es una pala Se está haciendo de noche Ahí vamos a cambiar lo que es el clima a día Por favor, por favor Que pues bueno, a ver Vamos a ver lo que es en amanecer Ahí podremos ver el trepúsculo por lo que es este lado Pero pues bueno chicos, a ver Vamos a revisar lo que es la casa de la bruja Justamente por aquí está Pero pues bueno chicos, a ver Vamos a tratar de que no se nos lague lo que es un poco el Minecraft Que pues bueno, eso es muy famoso Lo que es en mi canal Pues bueno, a veces se me llega a laguiar lo que es el Minecraft Pero pues bueno, es porque Con diversas actualizaciones pues ha estado muy pesado lo que es esta actualización Y pues bueno, mi celular solo tiene un giga de RAM Por lo tanto no la soporta también Pero pues bueno, aquí tenemos lo que viene siendo el cadero Ahí pues creo que es todo No nos ofrece cofre lo que es esta casa Pero por este lado tenemos lo que viene siendo una cueva misteriosa Por lo tanto nos viene súper bien para lo que es minar Pero no solo eso chicos Sino que por este lado Y pues bueno chicos, por este lado tenemos lo que viene siendo serrabín Incluso pues ahí podemos ver el gol en lo que es caminar Pero realmente si vieron una pausa es que No tenía mucho espacio y tuve que liberar Por lo tanto tuve que cortar lo que es la grabación del video Pero pues bueno chicos, continuamos Aquí tenemos lo que viene siendo hierro Aquí tenemos lo que es carbón Por lo tanto nos viene súper bien para construir cosas Tenemos demasiado carbón hasta eso Demasiado hierro como ustedes pueden ver Tenemos lo que viene siendo agua Incluso por esta bajada podemos romper cierta parte de allá y bajar Ahí tenemos más hierro Demasiado hierro como ustedes pueden ver Aquí tenemos agua Entre otros muchos materiales Por lo tanto nos viene súper bien chicos En lo que es esta rabín Y pues recuerdenlo chicos Como yo les he estado mencionado Muchas gracias por sus amigas Espero que se sigan apoyando lo que es esta comunidad Este canal por favor Porque pues bueno chicos Uno de los errores problemas que actualmente sufro Es que pues bueno Debido a que he estado grabando Editando y de noche Chicos como que tengo problemas de visión Por lo tanto pues Es que ahora recurro gracias a ustedes En lo que es Que ustedes me recomienden semillas Espero por lo tanto No afecte esto lo que es el canal Pero pues bueno chicos Así que el video de hoy Espero les haya gustado Ya saben que se pueden suscribir Dejar su like Por lo tanto chicos Si les gustó Suscríbanse Y pues bueno chicos Nos vemos en el siguiente video Suscríbete Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!